Descubrir una mentira no siempre es bueno. Lo que me dice, confirme lo que acabo de descubrir. A veces la verdad lastima. Pero, ¿cómo, Leonardo? ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo. Y nos pone contra la pared. Estás hablando en serio. Harás lo que yo quiera. Lo que quieras. Mundo de fieras. Este martes, gran final. Por Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia. ¡Gracias!